Buenas, vamos a hacer otro video en la zona de lupuscana Tengo aquí el lobo blanco Que era una montura y la han convertido en una mascota No sé por qué Vamos a ir a por un lobo con skin fantasma No puedo decirse es montura o es mascota Porque como habéis visto han modificado algunos bichos Y antes era una montura, ahora no sé lo que será Así que de momento es un lobo fantasma Ya está, como este imagino Pero con la skin de un fantasma Ahora como vaya ahí encima, sea indomable Pues me voy a hecha de reír y de llorar al mismo tiempo Todo, todo al mismo tiempo Bueno, lo importante Hay que ir a lupuscana, os recuerdo Vansen, la ciudad de los mascú Lupus Aquí un bicho pegándome Gracias por chupar cámara y tal Un segundito, que me salgo de ese ¿Puede usted dejar de perseguirme? Gracias, vale Como decía, vansen por aquí Luego a la izquierda está la zona de lupuscana De los hombres lobos Hay que seguir el caminito aquí Hasta la cueva de los lobos ¿Vale? Wolf cave Y hay que entrar El problema es que son bichos de nivel muy alto Y cuando digo muy alto Me refiero a que muy, muy, muy alto Yo soy 35 Así que los veré con interrogante, interrogante Nos vamos a dirigir hacia allí Intentando que nos coman por el camino Uy, qué mona, ¿qué es esto? Una seta Que consta que he estado aquí antes Pero en forma fantasma Porque me habían matado por el camino Así que esto de verlo en color Pues, uff, qué guay Aprovechando que me habían matado Pues metí en la zona Como ya no me podían matar más En forma fantasma Ya más no te pueden hacer Vale, hemos llegado a la cueva de los lobos El caso es que aquí hay unos espíritus morados Con muy mala leche Ahí están Y hay un lobo Que se llama el lobo de la venganza Anda, mira, también hay un murciélagos Me da miedo ver el nivel Uff, vale Ya veremos qué voy a hacer yo aquí Madre mía La que estoy liando de aquí Están un poco cegatos los chicos, ¿eh? Hay que decirlo Vamos a ver si siguen igual de ciego hasta el camino Que, no me asustes, jodido Estamos esquivando a los fantasmas estos Digo, vea, aquí están las luces Ay, 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 por qué vienes, por qué vienes, por qué vienes Lo voy a intentar matar Si no te puedo matar, te lo amaré Lo hacía en dos que tengo, claro Cuatro Dale, cuatro Ahora, jodete, que te maté yo antes Vale, ¿lo veis? Ahí está el Redemption of Chaos Madre mía Esto tenía un autocono cuando yo venía con forma fantasma Vale Vale Nos echamos el escudo Y le tiramos el escudo A ver qué pasa Es que nos va a comer, básicamente Vale, te tengo ¿Ves? Que hay más Son como... Parecen zorros Con skin de fantasma Vamos a intentar sacarlo Sí, son mascotas, no son monturas, ¿vale? Más a dios es uno Ah, porque tiene que salir todo menos lo que quiera Voy a irme a la zona donde me pueda Pueda verlo Ahí está Pues no son manturas Son mascotas, ¿las veis? Un zorrito fantasma Oye, es bastante cuco Pues nada ¡Guau! Pues no pasa nada Me lo llevo también Que sí, que sí Yo te entiendo Pero como no me voy a dejar que me comas Ahora saca Mientras me quede en escuro estoy a salvo Dame uno, vale Bueno, pues ya lo habéis visto ¿No lo veis? Lobito fantasma Redentia o Moscado No es montura Antes eran monturas Ahora no han modificado Debería ser que habrán querido meter en la tienda algo Yo que sé Que para nadie será El caso que ya no son monturas Son mascotas Esa me va a pegar Lo sé Sé que tienes esa intención Y nada Espero que os haya gustado Ya lo sabéis Mira dónde me encuentro Que torta me va a pegar Wolf Cave Y... Aú ya sí Yo te hago A la saca Pues nada Espero que os haya gustado Y cuando queráis un lobito Con skin fantasma Aquí lo tenéis Bueno, pues ya lo tenéis